Cancún amanece de nueva cuenta con violencia, tras el hallazgo de un cuerpo envuelto en una sábana con varias heridas de bala junto a la estética viviana donde ayer balearon a dos féminas, que hasta el momento no han rendido su declaración ministerial. El cuerpo estaba amarrado de pies y manos con cinta, con la boca cubierta. Fue hallado por elementos de la policía municipal durante un recorrido de vigilancia en la supermanzana 66. El individuo de 1,60 de estatura aproximadamente vestía una camisa tipo polo, pantalón de mezclilla y calzado tipo mocasines. Se notificó a la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!